MC serie haciendo rap con sus bases no actúa como cualquier chorbo aquí sigo show de rimas tú sabes siempre hablando lo que vivo bienvenidos y bienvenidas a su de rimas hablo rimando lo que vivo aquí estamos con ica y con samu buenas miembros de expresidentes y desmiembros o desmembrados haciendo sus proyectos en solitario también desmembrados totalmente desmembrados totalmente muy acertada la expresión con discos canciones nuevo material preparándolo en las carreteras de todo el estado no porque no habéis parado en vuestra gira veraniega que se está juntando con la gira invernal constitucional navideña y así continuará y sacaremos disco y no habremos terminado esta gira y habrá empezado superponiéndose la siguiente gira y así sucesivamente hasta el final de nuestros días joder que bien que bien eso nos alegra porque aquí vamos a tener material que lo que se trata en show de rimas es meter rimas y este año no sólo vamos a meter rimas en otro formato meteremos poesía pero de verso libre pero este año lo vamos a enfocar completamente a la rima venga de donde venga que viene del rap pues de verdad que viene de la canción de autor de la canción de autor que viene de la poesía no vamos a discriminar mientras que tenga ese jugo no merece la pena siempre sigue ese ritmillo y nos puedes ir comentando como como aparte de cómo ha ido la gira con los presidentes queremos saber cómo ha ido ese disco es el lanzamiento tu segundo disco de tú quieres saber si el segundo solitario ha tenido muchos grupos ya es algo paradójico porque a la vez que a todo el mundo le ha gustado mucho y todo el mundo me viene a pues esta canción me encanta o esta rima o tal gente que se ha interesado que ha desmembrado el disco y tal luego a la hora de llevarlo a directo pues creo que desde que lo saqué en enero o febrero de 2015 he hecho como 23 conciertos solamente eso es un lanzamiento ahí también abierta estos vallecas y tenemos dos salas maravillosas como es ebe en fin una de ellas es ebe el jimmy jazz es otra de la hay más pero bueno es para llegar a tener ideas o que la gente me haya mentido y cuenta las opiniones a partir del cuarto grado de consanguinidad igualmente dice que no lo ha presentado en directo salvo en un par de ocasiones pero por ejemplo mi gira en solitario de mi proyecto en solitario él me iba acompañando por así decirlo pero al final hacíamos un show conjunto él hacía sus canciones yo hacía las mías y aunque teníamos poco tiempo si yo hacía más en expressis también suelemos meter muchas cositas también de al final de nuestros proyectos en solitario porque como es el primer disco y no pues tenemos una horita larga así de concierto pues lo solemos rellenar con nuestras cosillas una horita larga es como si fuesen dos horas y que es una horita corta para darnos más importancia el caso es que ambos están preparando un nuevo disco en solitario y otro de expresis también para expresidente entonces por dónde empezamos que queréis empieza con tu disco en solitario cuenta pues mi disco en solitario va a ser yo creo que en calidad de rimas en profundidad en ingenio siendo tratando de ser objetivo creo que voy a mantener ese mismo nivel de profundidad pero sin ser tan oscuro al igual que pues tenía temas como memoria genética que hablaba pues de todo el el odio del ser humano porque o de cualquier ser cuando naces ya que vienes con toda esa memoria genética de violencia de heredada desde tiempos ancestrales pues como vuelta al mundo o 25 mil días que es más una una reflexión sobre los días sobre la vida ahora va a ser todo muchísimo más alegre no sé si es porque tengo una época mejor o porque aquello que lo escribí en tres años que fueron fatales de mi vida o porque o porque simplemente pues eso son ciclos de la vida y ahora mismo pero es muy en conexión con la con este mundo global pero entonces ya no es pero es como la ultraviolencia a la hora de comer a tú pones se te pones a comer enciendes la tele y lo único que hay es vamos noticias de ultraviolencia el otro día en un bar niños sangrando por ahí tirados y dices o sea yo entiendo que que eso está así no pero pero si al final tú lo que quieres es conseguir que la gente sonría porque de esa forma es como se van a cambiar las cosas no puedes entregar un cd con tan mala energía tan energía negativa como era tú quieres saber entonces yo estoy pero tu tema tu tortilla hamburguesas es una reflexión es un tema también tiene su parte negativa es que es que sea un tema alegre graciosete graciosete trato de contar cómo es el juego pero es un juego al final violento bueno pues el mundo que vivimos que tampoco quiero repetirlo mil veces y ahora pues lo que estoy intentando pues es hacer un cd para que tú te lo escuches y recibas una muy buena energía positiva y se la regales a la siguiente persona con la que te encuentres y esa es la forma con la que yo creo que hay que luchar o sea regalando cosas buenas y no repitiendo una y otra vez porque es que eso ya me he pasado ya llevo desde toda esta moda de hacer rap político que está guay que me parece muy bien pero yo por ejemplo eso pues llevo haciendo desde los 18 años en el 2009 2011 para de hacer ese tipo de rimas el de tú quieres saber es una evolución de casi todo eso de ideas que me quedaban por hacer y ahora como que a partir de hace dos años aquí empieza una etapa una etapa muy nueva de mi vida y creo que tengo que cambiar la forma en la que en la que lucho queremos verlo queremos verlo y que ese giro se puede ver en la cara también pero y claro si te apetece ese rollo por supuesto por supuesto y tú samu samu tu disco mi disco que es como lo estás enfocando es puro rap rap core porque porque y que por ejemplo es más ecléptico las las bases musicales de sus libros de sus discos pues de sus canciones pues van desde el reggae desde tras metal a veces bueno y samu es como más en ese sentido tiene un estilo más más directo no si yo siempre he sido mucho más siempre he rapeado pero en vertientes siempre más metalera yo con mi grupo proyecto es que era metal progresivo que mezclaba con rap en el presidente me siento súper a gusto haciendo rap metal siempre un poco con la guitarra y el bajo de fondo y ese ese rollo pero esta vez en mi disco solitario he buscado otra cosa porque también he buscado un show eficiente para los directos porque me surgió una gira a principios de año acompañando a un youtuber y yo tenía que ser lo más eficiente posible tengo que hacer un show que sea yo solo dos personas como mucho porque hay muy poca pasta porque tal y no podía ir con mi banda completa además que el público de yo no podía ir con proyectos escatados con una banda con bateristas con dos guitarras con tal con un público de rap por así decirlo yo llevaba mucho 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 tiempo con ganas de hacer un proyecto de rap en solitario pero nunca había el momento y gracias a esa gira que surgió en enero de este año de 2016 pues dije pues el momento de hacer mi disco solitario y lo que viene siendo es gracias a nukilab un productor de almería actualmente afincado en bilbao pues claro vive con él precisamente un saludo para el nuki y besitos también si por nukilab que es un producto de electrónica pero electrónica digamos un poquito más extrema por así decirlo neurofunk un poco de drama en base unos géneros que todavía no han llegado aquí prácticamente no han llegado aquí y yo he llevado tiempo con ganas de eso de hacer algo raro no quería hacer sobre electrónica normal o sobre bases de rap normal yo tenía ganas de hacer algo más más raro y además que yo tengo muchas ideas de hacer canciones sobre el futuro y el disco realmente va sobre eso son canciones concretas de cosas en el futuro que al final si tú le sacas el jugo acaba siendo una crítica social como siempre porque soy un pensado pero siempre desde mi punto de vista es futurista rayos raro distópico alienígena un poquito de ver un poco las orejas al lobo sí y eso que todavía el disco se supone que lo sacaré por enero de 2017 o por ahí y realmente está casi lanzado en mi canal de youtube en gecko producciones se pueden escuchar la mayoría de los temas hay videoclips hay un videoclips con humo que ya estuvo aquí que se llama abducciones en madrid que nos pasamos que te cagas grabándolo aquí por por el centro de madrid y por y por la plaza de castilla y todo eso hay otro videoclips de la gira que hicimos esa la que fue al principio de año si fue muy divertido también y bueno hay ciertas cositas y ahora también tengo previsto hacer algún videoclips más y ahí está ese es mi proyecto no es una cosa super no es una superproducción no es una cosa de la hostia pero algo muy muy auténtico que tenía muchas ganas de hacer y yo siempre he tenido esa obsesión de tener un colectivo que es gecko en el que lleva diferentes grupos con una filosofía parecida y bueno ha sido uno de los grandes fracasos de mi vida que algún día algún día llegará y será un colectivo bueno si algún músico rapero lo está viendo ya sabéis que ejecuten tenéis a samu así que os abre los brazos y conectáis así un poco con su estilo y tal si eres malo pues puedes hacerte su colega como yo y así ya pues te fichas empezar por ahí por algo se empieza si eres tan malo que hacerte mi colega bueno y qué tal chicos y rompemos un poco el hielo con unas rimadas y luego hablamos un poco de expresidente me parece muy bien este nombre de la capela yo es que como comentaba antes que mi proyecto en solitario es tan electrónico es tan raro realmente pierde toda la esencia si no tienes la base las letras pueden gustarte pueden no gustarte y pueden llamarte la atención pero sin ese fondo pierde realmente la esencia porque al final hay muchas instrumentales en mis canciones hay una estructura muy rara aquí una estrofa aquí una parte un estribillo y ahí acabó el tema y tal y pierde toda la esencia realmente para cuando ella presenta el disco además soy un poco feo o bueno aunque eres lo guapo del grupo metemos un vídeo tuyo eso es maravilloso porque ahí si está la esencia tanto de todo ahí se resume todo tus palabras sin tu música es como claro para mí nunca ha tenido sentido porque yo además que antes de ser vocalista fui guitarrista y fui bajista en diferentes grupos entonces para mí joder la música de fondo la fuerza te viene por ahí pues vamos a respetar yo no me siento tan poeta por así decirlo como puede como puede serlo Ica que siempre ha sido poeta siempre ha recitado siempre tal y se me siente a gusto así algunas veces ha hecho acapella pero se oían rumores historias de locos aducian a los pocos que tenían valores yo era un lastre pa'l gobierno y joder Estaba en libre pensamiento Recuerdo que salí de la línea mil sin aliento Vi luces en el firmamento Parfugí que prefería morir, que no estaba despierto Fue al acabar un concierto de contracultura Me abrujeron, me llevaron a las alturas Examinaron mi mente, mis gustos, mis ambiciones Mi filosofía de vida, mis contradicciones Con celo en los párpados y atado a una silla Ni en la peor de mis pesadillas Fui obligado a ver telebasura La verdad oficial de las noticias Y de repente, todo parecía convincente Todo parecía convincente Desargan Este humo a Neurópolis Compraron en un acantilado Barranco ya me dijo que esos eran de los malos El código morado Devolvó al hospital y de ahí me secuestraron Sin certitud, calculé longitud No pude atinarles entre la multitud Con todo bien atado y fue a plena luz Los anestésicos y su plenitud Proveado de sus ojos calvados Fijado una banqueta por la espina dorsal Su vejido era un tanque oxidado Mantuve nuestro pacto y no me hicieron hablar Desperté y no lograba entender Mi latitud era más que corriente Nadie recordaba nada raro de ayer Y me empezó a aparecer convincente Y me empezó a aparecer convincente Hay vueltas que quedan cerradas en la mente Puedes abrirlas pero sé consecuente Si ellos las abren puede ser el siguiente Voy a hablar sobre una cosa Que es una cosa que es muy cosa Que es sobre el término de lo que hoy en día Y me cabrea bastante Es el término y creo que hoy en día Siempre ha sido el término de triunfar De tener el éxito El triunfar Porque hace poco iba con el bla bla cara Pues pon tu música Pues le puse a ver si triunfas Y entonces empecé a darme cuenta De lo que para mí significaba A ver si triunfas Pues ahí queda súper bien expresado Y ya sabes A mí me gustaría ser Todo lo que tú quieres ser Ese es el juego Ese es el duele a suerte Y a mí me gustaría ser Ica Triunfar, triunfar, triunfar Triunfar es seguir escribiendo Porque sientes que es tu misión Que no te importe Que no haya más que cuatro locos Que aprecien tu esfuerzo De seguir al pie del cañón Siendo un guerrero del bien Muchos le dijeron que lo dejara Pero con sus letras Lleno de esperanza Más de una mirada Haberme jugada hasta el cuello Alzando la voz A las puertas del reino Miles de rimas lanzadas Cual dagas Hacia el corazón del imperio Nunca haber tenido dueño Sin dejarme guiar Por las modas Trazar mi sendero Y decir lo que quiero Sin verme coartado Por sucio dinero Triunfar es haber rapeado En más de cien conciertos En bares En casas Ocupas manifestaciones O en aquellas plazas Que vi un micro abierto Yo llamo a triunfar Haber puesto los pelos de punta Más de mil personas Que tuve delante Expectantes mis piernas Temblando mi boca Orgullosa del texto Las venas hinchadas del nervio Da igual que haya cinco, quinientos Treinta o tres mil Escupiendo rimas a muerte Siempre dejando hasta el último alien Haber tenido más de cinco grupos Y tras muchos años de errores De aciertos Seguir dando guerra Yo solo a mi bola Con mi paranoia Alejado del resto Una colega me dijo un refrán No vivas mostrando Que eres un gigante A todos los demás Tú vives siendo un gigante Que ya te verán Triunfar es haber sido siempre Un hijo del viento De las locuras más grandes Que hice en esta puta vida Son de las que más orgulloso Me siento Trabajo, esfuerzo, sacrificio Años escupiendo rap Al borde del precipicio Dispuesta a saltar A cero en el negocio El orgullo por las nubes Ya, tú dime, socio Aquella más triunfar Hablo, rimando lo que vivo Raseta Pandari En el escenario De show de rimas Para presentarnos Lo que será Su nuevo disco o libro Los días en que deje de ser Que bien, que bien Editado con desacorde de ediciones Una editorial joven Vaya cana Con mucha fuerza Ahí tienen en su catálogo A Petisbe Chus Romero El Drogas Sor Campana Sor Campana Y se van haciendo Con un catálogo De gente muy interesante Y que nos atrae mucho O sea, realmente ¿Cómo has enfocado Este libro disco? ¿O cómo has llegado A este libro disco? Creo que vienes del hip hop Vienes de la poesía Bueno, vienes de muchos sitios En realidad yo he estado Dedicándome Principalmente al rap O sea Cuando comienzo De adolescente Pues como comienzan tantos Pues a lo mejor Uno haciendo teatro Otro haciendo Tocando la guitarra Otro escribiendo Pues yo comienzo a escribir Y termino enfocándolo Por el rap Durante un tiempo Tonteo también Con la poesía Y luego más adelante Ya a partir de que Empiezo a dejar Un poquito la adolescencia Y me meto más Una juventud Más adolescente todavía Pero más juventud Pues ahí empiezo También a escribir prosa Y algo de poesía Que luego ya iré Afinando ¿No? Con el tiempo Entonces El libro disco Tenía un poco la intención De Digamos Digamos Pues congeniar Todas las facetas Que he ido desarrollando Este tiempo Pues que son Rap Canción Poesía Prosa Y luego pues En fin Ciertas Cosas que tienen más que ver Con la filosofía Pero que bueno Que no me atrevo a decir Que tenga una parte de ensayo El libro Pero que sí que tiene un epílogo Que explica Pues de qué van Todas las canciones Qué valores Son los que subyacen A la obra Qué enseñanzas Qué filosofía Es lo que está tratando De recoger Que luego si quieres Te comento por qué Julio pues es que Has hecho una introducción Un poco larga No pero Es que En ese mundo Nosotros como programa Nos metemos Y nos gusta meternos Porque Nos encanta El tema de las etapas creativas Porque empiezan las cosas Nos ponen la cabeza Y aquí cada uno Tiene que explicar De Pues su recorrido Porque igual Otra personita Que esté por ahí Viéndonos Que a lo mejor Sea un chaval Y que esté por ahí Un poco desorientado Pues puede ver La orientación En rase Puede seguir tú Y eso es lo que nos mola Que se abran Nuevas vías Al fin y al cabo Trabajamos en torno A la palabra Tú estás Intentando sintonizar Estilos O Diferentes formas De escribir Pero al fin y al cabo Todos partimos de la palabra Sí De hecho Fíjate que Todos partimos de la palabra Incluso para concebir la realidad Y ya que sí No me voy a poner Digamos muy profundo Pero El primer trabajo Porque digamos El libro disco Incluye tres trabajos musicales Tres EPs El primero precisamente Habla de De digamos De cómo Pues utilizar la palabra Ya no solamente Para expresarnos Sino para un poco Denotar La manera en que Construimos realidad Pues siempre que Hablamos desde En primera persona Siempre estamos hablando Desde el ego Yo, 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 yo Entonces pues hay Una primera canción Que es el yo La canción que he tocado antes Es en tercera persona El él Que es Muchas veces Nos referimos a él Como referente O como persona A la que rechazar O como persona Digamos a la que admirar Y seguir Entonces en este caso Era un referente En fin Te cuento un poco Para que También un poco Introducir lo que es el trabajo Conectando con lo que tú decías ¿No? De la importancia De la importancia de la palabra Ya no solamente Como herramienta Sino incluso Como el entorno En el cual crece todo No solamente el vehículo ¿Sabes? Sino también el viaje ¿No? Pues hoy Rasita Pandari Nos va a dejar Ilustraciones De esas tres vías Como es La canción de autor Poesía Y rap Hacer autoestopes Librar de riendas Al caballo Y comprender Que jamás fuiste su dueño Algo se escapaba Y decidí Quitarle peso Volverás Y a devolver ¿Para qué Lo quiero muerto? Sus vidas Me parecen carreras La mía Una huida del error Por una época Vayas donde vayas Siempre habrá Un sitio más lejos Hagas lo que hagas Siempre habrá algo Que no has hecho Hablan de amor libre Banalizando el sexo Hablan de libertad Y se olvidan del momento Veo sus árboles Como profetas Al lado del agua Dando aire Arraigando Para proteger La tierra El arte es catarsis El gran amigo Del hombre Y la mujer La obra de valor No puede consumirse El artista de rigor Antisistema Per se Esperando Que las cosas lleguen Olvidé lo que esperaba Y comprendí detalles Que jamás veía Sabrás que has llegado Cuando dejes de Buscar Me decían Cuando yo creía Que buscar Me daba energía La felicidad Es el alter ego De la paz La clave estaba en mí No en los demás Inflé las preguntas Inflé las preguntas Y cayeron Por su propio peso Ridículas Desenmascadaron El ego La sed y el ansia Es un yugo autoimpuesto Hay pasiones Que erosionan Por dentro Amamos el tiempo En que ordenamos El tiempo Porque Tal vez No hay mayor ilusión Que el tiempo No evito La desposesión Sino el desasosiego El despropósito Acaba a menudo En reencuentro Es tan alivioso Desprenderse de todo Y tan insoportable Quedarse sin nada Y solo ¿Cuál es la barrera Entre el egoísmo Y el ser tú mismo? Me dijo Aquel libro No es Jumanji Vuelve aquí Me senté a escuchar El río Como Siddhartha Y decía Tapandari En 2014 Fue uno de los Cinco LPs Seleccionados Por Por un programa De Radio 3 La cuarta parte Que se llama La cuarta parte Entonces Esa es una experiencia Bonita también Recogida directamente De la música Del mundo de la música Y queremos que nos Sabes un poquillo De esa experiencia Bueno En realidad De esa experiencia Se queda En el plano Más creativo Bueno Luego Trascendió De otra manera Pero quiero decir Fue un disco Que produje Junto a un compañero Que se llamaba Phil Lemon Se llama Phil Lemon Lo que pasa que Hablo en pasado Porque antes Estábamos trabajando Ahora Luego cogí otra línea Él es compañero De Lágrimas de Sangre Y en ese momento Hicimos un trabajo Juntos Que se llamaba este El camino más largo A casa Y bueno Pues Lo mandamos A Franté A la cuarta parte Y él consideró Que fue uno De los cinco mejores discos Que bueno Que al final Estos son referencias Un poco Con las que Todos nos atamos Para En fin Para sujetarnos A algo Pero que En realidad Pues Fue un Un momento De transición Entre lo que Venía haciendo Hace tiempo Que es rap Más al uso Y una experimentación Hacia los nuevos campos Hacia los que me voy Moviendo ahora Que tienen más que ver Como tú decías Con el spoken word La palabra balada O el poetry slam Y que ahora Estoy intentando también Digamos Aterrizar Por medio de la guitarra Porque al fin Al fin y al cabo Pues hace falta también La música Y el ritmo No solamente la palabra Dando el ritmo Sino también La música Para transmitir No es que haga falta Pero complementa ¿No? ¿Y qué para ti es spoken word? Cuando te expresas En modos spoken word ¿Qué es para ti? ¿Qué sientes? ¿Qué te transmite? Bueno mira A mí Ya tomas esta pregunta Para hablar de una cosa Que me parece interesante Que es que la gente La gente muchas veces critica Que si es spoken word Poetry slam Que al final es poesía Al final son conceptos Son etiquetas Para referirnos Al fin y al cabo También a nuevas corrientes Nuevas movidas Que se van dando Muchas veces Podría ser una canción O podría ser un poema Y creo que otras veces no Realmente yo creo Que la diferencia De spoken word Más bien de poetry slam Es spoken word La verdad que ya no sé Donde se quedaría Si sería más Poesía escénica Poesía Yo precisamente lo que iba a hablar Era de poetry slam Con eso O sea que spoken word Quizá podría ser Se podría entender lo mismo Y ya cada uno Yo pienso que poetry slam Hay una diferencia Y es que si yo escribo una poesía Pues quizá me siento En el taburete Y te la cuento Sin apenas movimiento Pero con mucho sentimiento Pero el sentimiento Quizá está en la voz Está en la palabra Hay una cadencia distinta Ahora bien Si me pongo con poetry slam Lo mismo parece Que te estoy hablando Que de repente Estoy como escenificado Digamos Con un ritmo más poético En fin Hay una escenificación distinta Del poema Yo creo Cuando se hace poetry slam O spoken word No sé Esta es la impresión Que me ha dado a mí Con mi experiencia Desde luego No soy tampoco Un especialista en esto Pues dejamos una muestra En este escenario Venga De spoken word De spoken word La economía es La teología actual Dios padre El capital Omnipotente Siempre por encima Del bien y del mal Omnisciente Discierne la virtud del pecado Ofrece su comunión En la posesión material El refugio En lo mundano Lo superficial Palabra de Dios Mandato moral El reino de los cielos Verdadero orden mundial Porque la tierra Dejó de ser plana Todo proceso Ha de ser global Resistirse Es ir contra la hermandad Pero que el pueblo Alce banderas Que crean en sus fronteras Y solo yo Las pueda violar Y así seguir siendo Patrón Sin patria ni hogar Con una cara En cada altar El cielo Es el paraíso Es el paraíso Fiscal Tributar Es cosa terrenal Disípulos Cargad mi moral Dejad que asomen Placebos Con gusto de anhelos Y dadlos a probar Cada semana Sabrá de comulgar Dejad a un lado Ideologías Beato es el paraíso Beato es el neutral Porque mía es La única verdad Mereceros mi cielo Demostradlo en lo cotidiano La riqueza es signo De favor divino La pobreza Lo contrario Mirad abajo Aquellos que se conforman Que no más San fortuna Ni gloria Son unos paganos Unos idólatras Despreciadlos por norma Norma que no habéis De cuestionar Acatad que son dogmas Sin fe no hay gloria Comportaros como hombres De bien Businessmen Mirad siempre El lado lucrativo Llevadme siempre En vuestros bolsillos Y calculad Calculad cada gesto Según su beneficio Y vuestro dividendo No lo dudéis Sois egoístas Justificaros siempre En base a esto Hijos míos Entre hermanos Hay que competir Nada es fácil Para que haya un cielo Ha de haber un infierno Promulgad Promulgad con el ejemplo No mováis un dedo Hasta que lo mueva el resto Actuad siempre En relación A como lo hagan otros Alejaros de los actos Propios De la impía Conciencia subjetiva Pero recordad Que sois individuos Que nadie sino yo Os una Palabra de Dios Malaventurados Aquellos que guardan Su conciencia Con recelo Y piensan Desde sí mismos Se observan Como una interposición De capas Una encima de la otra Con pliegues De lo más ambiguos Manchas de sociedad Parches subjetivos Al diablo Con la proyección Del yo El mal habita En la peculiaridad De cada individuo No se os separa Para pensar Se os separa Para uniros Por la distancia Porque ante la agonía Ante el terror De la soledad Más profunda Dios es uno Y está en todo Y está en todo Gracias por ver el video.